Después de tanto tiempo, me he dado cuenta que eres el amor de mi vida, perdóname por favor Ya que volviste, si ya te saqué de mi vida, vete nomás Sé que no fue fácil olvidarte, pero al fin, ya te superé Hoy vienes a buscarme, como si nada ha pasado, creo que no te has dado cuenta que te dejé en mi pasado No niego que te quería, ay pero quien lo diría, después de haber sufrido tanto, por fin te olvidaría Porque regresas bien arrepentido, después de dejar mi corazón herido Porque regresas bien arrepentido, te diste cuenta que fui lo mejor que habías tenido Si ya te fuiste de mi lado, déjame ser feliz Y yo soy Lili, tu Saraguri Tandina ¡Eso! Lili Villasis, seguimos creando éxitos Así como te fuiste, déjame ser feliz Porque debes saberlo, me va mejor sin ti No niego que te quería, ay pero quien lo diría Después de haber sufrido tanto, por fin te olvidaría Porque regresas bien arrepentido, después de dejar mi corazón herido Porque regresas bien arrepentido, te diste cuenta que fui lo mejor que habías tenido Y como dice el dicho, un resuelo no es caída Y en esta parte, todo lo que hemos perdido en amor, cantamos de este corrito ¿Qué dice? ¿Por qué regresas bien arrepentido, después de dejar mi corazón herido? ¿Por qué regresas bien arrepentido? Te diste cuenta que fui lo mejor que habías tenido Hoy me doy cuenta que fue un error, el haberte conocido Y no te olvides, yo soy Lili, tu saragurita andina Olvídame ¿Por qué regresas bien arrepentido, después de dejar mi corazón herido?